Se lo pidió, fue en concreto el señor Torrent, Roger Torrent. Sí, señoría. Que la presidencia, dada la trascendencia de interés de la resolución que se iba a votar, se procediera a la lectura concreta, sí. No entiendo que fue una petición como otras muchas veces han habido peticiones en este sentido, señoría. Se hizo y usted la leyó. Sí. ¿Proclamó usted aprobada en votación las propuestas, las dos propuestas, la número uno y la número dos? ¿Hice usted la proclamación de aprobación de esas dos propuestas? No, no proclame nada, señoría. Dice que si habían estado aprobadas o suspendidas, como en otras ocasiones hago. La propuesta tal ha sido aprobada o ha sido suspendida. Siempre, 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 todas las manifestaciones que he ido han sido absolutamente pacíficas, señoría. Soy totalmente y radicalmente contraria a cualquier tipo de violencia y soy dispuesta a renunciar a mis convicciones políticas si conllevan un ápice de violencia, señoría. Y quiero dejar esto muy claro. Jamás he asistido a una manifestación donde haya habido violencia. Jamás he promovido, jamás he inducido y no lo haré jamás porque es contrario a mis convicciones, a mi ética y a mi moral. ¿Cree usted que es posible una materialización de la independencia y de la segregación de una parte del territorio de un Estado, de un país sin recurso a la violencia? Por supuesto, señoría, por supuesto. ¿Conoce algún caso histórico? Señoría, es que es la única, la única manera. No existe otra para mí y para muchas personas, señoría, la única. Por ejemplo, si le proponen una propuesta, una proposición para que el Parlamento de Cataluña legalice la esclavitud, también la someten a… Por ejemplo, ¿es un ejemplo? No, no, señoría, porque esto contraviene a los derechos humanos. Yo creo que esto sí es el límite. Muy bien. Y si el Tribunal Constitucional entiende o dice, ya lo ha dicho en su auto del 19 de septiembre, que no pueden, están obligados a no tramitar propuestas contrarias, que sean palmarias y evidentemente contrarias al ordenamiento jurídico y al orden constitucional, ustedes no lo examinan. Es que yo no entiendo el mandato del Tribunal Constitucional como que limite la capacidad del Parlamento a debatir sobre todo aquello que interesa a los ciudadanos, señoría. Muy bien. Salvo que vulnere derechos fundamentales a su juicio. Señoría, creo que… ¿Se vulnera derechos fundamentales de algunos ciudadanos de Cataluña o derechos fundamentales de parlamentarios, de los propios parlamentarios de la Cámara, del Parlamento? No, señoría. Siempre, siempre, siempre mi preocupación ha sido que en el Parlamento de Cataluña, como representa a todos los ciudadanos de Cataluña, se puedan expresar absolutamente todos. Todas las ideas políticas han tenido voz y eso se puede ver escuchando los plenos, escuchando las juntas de portavoces que están grabadas y ustedes van a ver cómo todos, todos se han podido expresar. Bien, entonces, ¿no considera que ha vulnerado derechos de los parlamentarios catalanes, de los miembros del Parlamento, de algunos miembros del Parlamento? No, señoría. Siempre han podido debatir, siempre, siempre. Han podido debatir, se ha podido votar, siempre. Esta ha sido una de mis preocupaciones porque entiendo, como he dicho, que el Parlamento de Cataluña representa a todos los ciudadanos de Cataluña. Y todos los grupos parlamentarios tienen los mismos derechos. Y, por tanto, siempre he dado voz a todos los grupos parlamentarios. Y esto es palmario y notorio. No la leí antes de calificarla. Creo que no la leí. Si algún apartado hubiera propuesto, no se votó. El texto de la declaración de independencia en el Parlamento, señoría, no se votó. No. 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 Estaba en la parte declarativa, no en la parte resolutiva, señoría. Usted me está hablando del día 27 de octubre, no del día 10. Ahora. No. Yo ahora ya le hablo del que se firmó después. El 27 de octubre, que se firmó después, no se registró. Ni fue presentado ni se registró en el Parlamento. No, señoría. Y entonces, si no le importa explicar qué es lo que se hizo con ese texto en el Parlamento, porque no se registró. Bueno, pues fue una declaración política, señoría. Una declaración política de los diputados y diputadas como representantes de los ciudadanos. Una declaración política que no se hizo en el hemiciclo. Entonces, fue una declaración política. Sin presentación ni registro. No, señoría. En ese texto que declararon, me dice usted que es hablar por hablar. Bueno, es una declaración política, señoría. Una declaración política simbólica, sí. Señoría. Simbólica. Bueno, yo creo que es una declaración política, como tantas otras muchas han habido en el Parlamento. Sí. Pero no se inició ningún trámite parlamentario, porque, como usted ha dicho, no se registró ni se votó. Claro. Entonces, con muchísimo menor entidad que cuando dice que sí se han tramitado, registrado, admitido y dado curso y trámite y aprobado estas propuestas o resoluciones. Y usted me dice porque todo se puede hablar. En esta declaración era diferente. Es lo que le pregunto, porque no lo entiendo muy bien. Es que, señoría, esta declaración no tuvo nada que ver con la mesa. Es decir, esto fue una propuesta, entiendo, de los grupos parlamentarios. Es decir, fue una propuesta, no tiene nada que ver con la mesa. Es decir, eran propuestas de resolución. Y, como sabe, las propuestas de resolución son declaraciones políticas. Es una declaración política, señoría. La parte propositiva que se votó y, además, no fue publicada, señoría. Por tanto, es una declaración política.